Hace falta, pensé cuando era joven, y es lo que pienso aún, que se precisa claridad, y que no eres el único, que dices ser el único, tus ojos son semáforos, y yo ando apagando luces, y que no eres el único, que se precisa claridad, y que no eres el único, 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 niños, lento río, café negro, en tu barro del Gran Canal, va a ver vaina, dice a la gente, va a ver vaina, lento río, café negro, en tu barro del Gran Canal, y ahora que está en la vaina, es que la vida, se lo come todo la vida, de niño maté todos los pájaros, eso que oyes, son fantasmas. ¡Qué mareo, qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Veo la piedra! ¡Veo la piedra! ¡Veo, mar y maría! ¡Qué mareo! ¡Veo la vida! ¡Veo a la luz! ¡Veo la luz! ¡Veo la correa! Y es que la ciudad, se lo come todo, la ciudad, se lo come todo, la ciudad, se lo come todo, se lo come todo Que mareo, que mareo Y te curas la cruda sabatina mojándote los ojos en los bordes de las fuentes Entre el hollín y el sol grullón con la lucidez hecha pedazos, demasiadas vueltas para volar Y dice la cúrsica en un parque, en un parque yo saco conejos del bombín de mis axilas No como quien se come entre sonrisas una tartaleta de merengue En la mesa hay tres platos, tres Nos contamos chistes y tratamos de no olvidar eso Eso Salir a ver qué pasa Y no hay orines tan tristes Hace falta, pensé cuando era joven Y es lo que pienso aún Y es que la ciudad, se lo come todo La ciudad, se lo come todo La ciudad, se lo come todo La ciudad, máquina que no para Llovió toda la noche Que mareo Tú te levantas temprano Te agarras un pecero Te va a dejar en la estación Y ahí vas a descubrir que se te olvidó Y ahí vas a descubrir que se te olvidó alguna pendejada Y ahí vas a descubrir que se te olvidó Y ahí vas a descubrir que se te olvidó Y ahí vas a descubrir que se te olvidó Y ahí vas a descubrir que se te olvidó Y ahí vas a descubrir que se te olvidó Y ahí vas a descubrir que se te olvidó Yagh asustador es una virtud Que patatú, de esa actitud, de tu lentitud Que estáis ahí comiendo tu yoghurt Paseando el tour por tu juventud Con esa actitud de divertirnos Al borde del abismo Y así que estás gastada En las palabras cansadas Y es por eso que te pones a tirar patadas Pero tienes las manos saltadas Y además lo que deseabas Resulta que tampoco eran enchiladas Y aunque desconfiabas de las teorías uniformadas Con eso que creíste que volabas pero curazabas Y tarde despiertas y acabas sin nada Mientras la vida pasada Bombando a tu oído Y aunque ahora metes los hombros En los escombros y ya no te causas asombro Porque solo eres un adorno de la publicidad porno Porque el mundo es un soborno en el que gira ese entorno Al sueño falso y redondo en el que estás tocando fondo Porque la gente que quiere va desapareciendo Venga a darte buena Y es que el soborno en conforman los propósitos Del formol que te hace un robot De los dueños del dinero, de la razón Sin ninguna nación que te dé la salvación Que te quita la sensación de que todo es en vano Intenta darte vuelta Y el tiempo también se va de mis manos Para el mundo es un soborno en el que estás tocando fondo Arañas, regerentes, a un mundo propio De la luz que hacemos reyes de tu estado Cuando viven los bien pies Sin saber que intentan las lluvas Y yo, ya no hice A vos, ya no hice ¡Suscríbete! 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 Vástagos múltiples pálidos Clamen el control húmedo de las güeras secas Al coro de los súbditos virtuales ¡Qué gusto de choza! Nunca sufrí que vuelva el látex Total mando topes de clóset a clóset A comprar mística única por buenas azules El mimbre celestial entierra la rectitud de la niña comercial Alarma, Tania, la gratitud ¡Qué astuta estás en la juventud! ¡Qué pan técnico luce tu ataúd Que provocó marcar con tuxtla un autobús Que extrañas tan de cerca la plenitud Rápido, doveto, pieso de mamacón De la multitud Filas, filas Discípulos arrugados como soldaditos Con oxígeno por la calle devastadora Di, trabajadora ¡Qué carnicero! ¡Qué carnicero de costas Se esconde ante la luz cebrón abrumadora Arrancados en torno a los orígenes De la televisora Yo sano el líder Tú, jabón sin límite Tienes tanto la litigio Sego trapo para la ciega Tajo paso para la pie Saco lo que sale a shield Sego,裂 Mi papá Me deja Me dejársela Ad وہa Mácrita Mácrita Ad cannabis Arrancados en torno a los orígenes Chrollo Dí, dir, dir, dir Adiós 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 ¡Gracias! 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 Con su novia en una manzana Y que ambicionaba con llegar más lejos Y un día la gravedad y el otoño Arrimaron a una manzana más grande y más nueva Demasiado grande para su pequeña boca de gusano Que no lograba perforarla Necesito un amigo, pensó Y fue A buscar a un amigo Un amigo marrano Y allá fue el marrano Ayúdame, ayúdame amigo con esta manzana ¿Cómo no? dijo el marrano Fue Se la comió Y también se comió la manzana donde vivía el amigo gusano Y a la novia ¡Hielo, venganza! Clamó ciego de dolor el gusano Necesito más amigos Se fue a buscar a su amigo perro Ayúdame con el marrano amigo perro Y allá fue el perro A arreglarse con el marrano Y el arreglo fue a mordidas y gruñidos Estaba bueno el marrano Fue la conclusión del amigo perro Tenía un saborcito a manzana Desconfía gusano Desconfía de los marranos No son buenos los marranos Para ayudarte con las manzanas Y no guardes a tu novia en un agujero Se la comen los marranos Vámonos En el norte del estado de Coahuila Pasta de conchos, una mina de carbón Donde los hijos de mineros hacen fila Para exigirle explicaciones al patrón Germán Larrea se llama el dueño Hay que no tiene ni tiempo pa' venir En cambio manda muchos soldados Una limosna pa' no sufrir Pasta de conchos, pasta de conchos Diagonal 23 65 mineros valen 10 veces menos Que el caballo de un burguero Es neto carnal al pie de la letra 50 millones de dólares Vendió Germán Larrea su caballo de carreras Tiene bufones famosos Alirio Chumacero, Germán de Esa Germán Larrea también es dueño de Cananea Y se retrata seguido en Forbes Sus amigos todos pesados Dicen que es que es el rey del cobre Traer el cobre Eso no es cierto No se lo crean Pues solo es el lindito El del barco a que la rea Niño animado Papo surco El poder del dinero Papo surco Nada es mentira Pero nada es cierto 65 mineros Todos muertos Yo soy uno de ellos Yo soy uno de ellos De la diabla Que ahora solo dieron Decirte mi verdad No me mataron los gases Ni doscientos metros de carbón No les voy a dar el gusto No les voy a dar el gusto De decirme me mataron la traición Que fueron tus ojos Que me detendieron Tus ojas Como el carbón Ya no soy minero De carbón y fierro No lo piques como ves No recuerdas como ves Fueron tus dos pasos Mar profundo y negro No volver a vernos Fueron tus dos pasos Que me despidieron Tus dos pasos de dinero Como el carbón Como el carbón Señores pederastas, saqueadores, homotóbicos Señores mafiosos, saqueadores Señores funcionarios, militares Señores marqueros, diputados Señores empresarios, señores senadores Todos ladrones, mercenarios, asesinos Candidatos mundiales y malignos No queremos más explicaciones Solo queremos que se vayan todos cabrones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.